Me pediste que vaya en el cuarto, me pediste que salgamos a pasear Me pediste que mire a tu familia, que reclame a las vecinas, que te de seguridad Me pediste que hablemos una banda, me pediste que te podes el jardín Me pediste que me tiren las cartas, que vayas a la pachanga y que tengas mucho sui Te seguí con el luqueo, te seguí con el pensui Te seguí con el bailando, te seguí con el gastando, te seguí con la bersui Te seguí con el luqueo, te seguí con el pensui Te seguí con el bailando, te seguí con el gastando, te seguí con la bersui Y cuando tengo la solución Me decís que me querés Que me requieres Me decís que me querés Y todo, todo, todo se repite otra vez Me decís que me querés Que me requieres Me decís que me querés Y todo, todo, todo se repite otra vez